Ejemplo 1 Carmen preparó una solución disolviendo 9 gramos de cloruro de sol Mi soluto va a ser cloruro de sol Generalmente es la sustancia que me mencionan Y le voy a poner 9 gramos En agua destilada quiere decir que mi solvente es el agua Aforando a 500 mililitros Cuando me digan de aforar se trata del volumen total Entonces va en solución por lo tanto Cuál es la molaridad La molaridad se representa con la M mayúscula De la solución Si se fijan el tema es molaridad Entonces voy a checar mi formulario Acuérdense que ya se los puse en uno de los videos Molaridad M mayúscula Y tengo 4 fórmulas Entonces voy a decidir cual de las 4 En base a que voy a decidir En base al soluto Las unidades en que me den mi soluto Entonces voy a checar mi soluto Y me dicen 9 gramos Cuando el soluto me lo den en gramos Voy a utilizar la segunda La primera es cuando me la den en moles En mililitros Y en mililitros que me mencionen un grado de pureza En este caso voy a usar esto Gramos entre peso molecular por litro La voy a anotar Molaridad es igual a gramos de soluto Sobre peso molecular de mi soluto También Por litro de soluto Voy a ver que datos tengo M Es lo que voy a calcular Gramos de soluto Me voy a la parte de soluto 9 gramos y lo tengo Litro de solución Solución Si ustedes se fijan Me lo dan en mililitros Pero El dato lo tengo que poner en litro Para convertirlo de mililitros a litros Nada más divido entre mil Entonces 500 entre mil Da 0.5 litros Ya lo convertí Lo voy a poner 4 Ya lo convertí a litros Nada más dividiendo Estos mililitros a litros ¿Vale? Entonces Ya está Y peso molecular Molecular de mi soluto Es el peso molecular De la sustancia Que es mi soluto En este caso Es el cloruro de sodio Este dato A veces me lo pueden dar Pero si no me lo dan Como dato Es muy fácil calcular Es el peso molecular Del cloruro de sodio Y es con sus masas atómicas Esa sustancia Tiene sodio Y tiene cloro Entonces tengo que ir A la tabla periódica Y buscar sus masas atómicas La del sodio La del sodio Es 23 Redondeado Un decimal Quedaría en 23 Y el del cloro 35.5 Redondeado Un decimal Entonces los voy a anotar 35.5 Lo sumo Y me da 58.5 ¿Qué unidades? Si no lo recuerdo Voy a mi formulario Y Masa molecular Sus unidades Son gramos Por cada mole Entonces De la verdad Voy a poner con todo Y unidades Gramos por cada Mole De hecho Si es Molaridad Molaridad O normalidad Siempre voy a tener Que calcular El peso molecular Del soluto Entonces Lo puedo hacer Inclusive Antes de ver Que formula Porque siempre Para los tres casos Siempre lo voy a necesitar Pues ahora si Si mi incógnita Está del lado izquierdo No tengo que despejar ¿Vale? Entonces Nada más Voy a sustituir Molaridad Es igual A gramos De soluto Con 9 gramos Entre su peso Molecular Ya lo tengo aquí 58.5 gramos Por cada mole Por Los litros De solución Ok Ya lo convertí A litros 0.5 Elimino Unidades Iguales ¿Cómo saco El resultado? Ok El 9 Lo voy a dividir Entre esta multiplicación 58.5 Por .5 Da 29.25 Da 29.25 Y hasta después Hago la división Ahora si 9 Entre 29.25 Y esto nos da 0.31 Voy a checar Estoy calculando La molaridad Entonces checo Las unidades De la molaridad Que es Mol Sobre litro Y si ustedes Se fijan Son las unidades Que me sobraron Mol Sobre litro Aquí pareciera Que están al revés Pero cuando hago La ley De la herradura Pues ya quedan En este orden De mol Sobre litro Vamos a hacer Otro ejemplo Ejemplo 2 ¿Cuál es la molaridad? Acuérdense que Molaridad Es M mayúscula De 2 litros De solución Pongo mi dato En solución Que contiene Disueltos 20 mililitros De ácido sulfúrico Quiere decir Que mi soluto Es ácido sulfúrico Y me dice Que hay 20 mililitros Cuya densidad Es de Densidad 1.83 Gramos Sobre mililitros Me da de dato El peso molecular Del ácido sulfúrico O sea De mi soluto Es 98 Damos Sobre mol Entonces ya vi Que el tema Es molaridad Como es molaridad Tengo que elegir Entre las 4 fórmulas Que tengo aquí Y lo voy a hacer En base a mi soluto ¿Se fijan? Está en mililitros Y nada más Voy a checar Que no me diga Nada de pureza Si se fijan No me da Ningún porcentaje De pureza Entonces voy a utilizar Esta fórmula ¿Sí? La tercera Vamos a anotarla Es Molaridad Es igual A mililitros De soluto Por la densidad De soluto Entre El peso molecular De soluto Por litro De soluto Checamos fórmula Para ver Pues tenemos M Es lo que me preguntan Mililitros de soluto Y lo tengo De hecho es 20 De densidad También lo tengo Litros de solución También Y peso molecular También me lo dan De dado Entonces voy a sustituir Recuerden que cuando Nuestro incógnito Está del lado izquierdo Solo tenemos Que sustituir Mililitros de soluto Son 20 20 mililitros Por la densidad 1.83 Gramos Sobre mililitros Entre Que me va a pasar Un poco Peso molecular Que son 98 Gramos Por cada mol Por litro De solución Por mil Elimino Unidades iguales Mililitros Mililitros Gramos Gramos Hacemos operación Primero multiplico 20 por 1.83 Da 36.6 Entre Y multiplico También lo de abajo 98 Por 2 Nos da 196 Y hasta después Hago la división De 36.6 Entre 196 Nos da 0.19 Que unidades Vamos a ver En que unidades Se mide la M Mol Sobre litro Y si ustedes Se fijan Son las unidades Que nos sobraron Mol Sobre litro Como están En la parte De abajo Se fijan Están al revés De litro Sobre mol Pero al Aplicar El factor inverso Pues ya Queda Mol Sobre litro ¿Vale? Es molaridad 0.19 Mol Sobre litro En el siguiente Video Voy a hacer Un ejemplo Donde Ahora Ahora Mi incógnita Me queda Al lado derecho De la ecuación Y por lo tanto Tengo que despejar ¿Sale? Adiós Mojo No Sano No Más